¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí, Argentina! ¡Gol! ¡Gol a Argentina! ¡Allá fue Messi! ¡Allá fue Messi! Corrió, quedó enganchado el primer central. Y cuando lo vio a Julián le dijo Tomás, Tomás, cero. ¡Festeja la araña! Lo grita Argentina. 1 a 0 en Abu Dhabi. ¡17 minutos! Miren el rulo que hace Messi que está habilitado. Este es el pique de Messi. Después lo ven llegar a Julián y dice, ya hice el pique. Ahora tengo que dar el pase. Es tan inteligente, Leo, que además aprovecha la velocidad final de Julián. ...de esquina para el seleccionador argentino. Y llega por arriba, atención, Otamendi. Pegó en el pichu con la mano. No podía. Después Foy, terminó rebotando la pelota. Leo, 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 Leo. Camis y bien su país. Y en el segundo se viene el centro. El escenario de Fideo y está Di María. ¡Gol! ¡Gol, te dije! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, 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 Fideo! ¡Gol! ¡Golazo, argentino! ¡Así te quiero, Angelito! ¡Toda la huida, Di María! ¡25 minutos! La envolvió con su pie zurdo. ¡La toma! ¡Adentro! ¡2 a 0, Fideo! ¡Golazo! Ahora, antes del empeine soñado de Di María, esto. Miren la pelota que pone a Puña. Lo ve en poca, le da seco. Pero Otamendi ganó Leo. Será, 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 será. Messi, 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 Messi. Corner. Tiro de esquina. Está ahí el tercero, Juan Pablo. Lo tiene Argentina. Y Otamendi ganó. Puede pasar, va Leo. Ahí va, le pegó Messi. Cerca, ya va a venir, Leo. Ya va a llegar. Acordate, ya va a venir. Saque de arco. Posibilidades, Argentina. Y aquí está Macalester. Y aquí está Ángel. Viene, viene, viene. Viene el Ángel. ¡Qué bala! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Gol! 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 ¡Golazo, bolazo, bolazo, bolazo! ¡Gol! ¡Argentino! ¡36 minutos argentino, argentino! ¡Di María! ¡Qué estrella de este ojo! ¡Qué lindo que está eso! ¡Gol! ¡Di María! ¡Desatado! ¡Ángel Di María! ¡Gol! ¡Argentina! ¡By player number one! ¡Los tiempos para dejar en ridículo al arquero, pero Macalester, no! ¡Gol! ¡La pide cerquita de por el centro y Leo! ¡Lio, Leo, Leo, Leo! ¡Di María! ¡Leo, Leo! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Va, Messi! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Qué barbaridad, por favor! ¡JP! ¡Si no es un golazo y no vale! ¡Si no es un golazo y no lo contamos! ¡4-0! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Y los espectadores tienen lo que vinieron a buscar! ¡Pero miren la cantidad de paz! ¡Gol de Messi! ¡Por favor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.